Soy Mariano Pernia, nací el 4 de mayo de 1977 en Capital Federal, en el barrio de Flores, en la clínica Santa Isabel, pero me crié en la hermosa Tandil y me siento tandilense. En un formulario, nombre y apellido, dirección, número de documento, profesión. ¿Qué pones hoy? Piloto, deportista. ¿Deportista? Sí, deportista. ¿Así te definís? Sí, sí. Creo que somos una familia deportista y toda mi vida tuve la suerte de vivir de lo que realmente me apasiona. Primero fue el fútbol, cuando el fútbol se me terminó por la edad, me volqué al automovilismo y sigo viviendo de mi otra pasión, que es el automovilismo. Pero ese Pernia que de chiquito se vino de Tandil a probarse y a jugar en primera y a triunfar en el fútbol, ¿imaginó o planificó ser piloto o no? No. No. Yo en los comienzos, cuando me vine a Buenos Aires a vivir solo, mi futuro era el fútbol. Pensaba solo en el fútbol. Me encantaba el automovilismo, pero porque me había criado con papá en las carreras de ruta, en los autódromos, arriba de las casillas, yendo a todas las carreras horas y horas y compartir un montón de cosas, pero mi pasión era el fútbol y tenía la meta de llegar a jugar en primera. ¿De los tres Pernia, quién era el mejor jugando a la pelota? No, es difícil. Yo tuve la suerte de llegar más lejos. Características muy distintas. Yo soy un híbrido entre Gastón y Leo. Gastón es un marcador central muy fuerte, muy rústico. Leo es un lateral derecho, volante por derecha, con mucha habilidad, muy rápido. No tanta pegada y yo soy un intermedio. Por ahí no la fuerza de Gastón ni la habilidad de Leo, pero un poquito más en lo que le falta al otro. Vos sabés que en este programa lo que hacemos es tratar de, no digo sorprender, pero sí de mostrarle a la gente el lado B de todos ustedes. Y hay alguien que te conoce muy bien, que te quiere, en realidad te quiere hacer una pregunta. Bueno. A ver cómo respondés. Hola, Marian, ¿cómo estás? Te mando un beso y un abrazo fuerte. Espero estés muy bien. Y me gustaría que compartas con la gente a ver qué te hubiera gustado ser si no hubieses sido jugador de fútbol. ¿Alguna vez te hicieron esa pregunta? Sí, sabe. Él se ríe. Él se ríe porque sabe lo que voy a responder. Lo mismo que respondió el mono Burgos. Mujer de futbolista. ¿En serio? Me hubiera gustado ser. Tienen la misma vida que el futbolista, pero no hacen nada. No tienen que ir a entrenar, nada. Vos y él son muy cómplices. Sí, los tres. Los tres más grandes somos seis hermanos y los tres más grandes nos criamos juntos y compartimos un montón de cosas. Así que somos cómplices los tres. Porque aparte, en un momento determinado, cuando él era entrenador de Tristan Suárez, no digo que eras colaborador directo, pero sí lo ayudaste. Sí, más que ayudarlo, lo acompañé. Gastón tiene una pasión por ser técnico, que es la misma pasión que tiene Leo por correr en auto que tenía yo para jugar al fútbol. Le gusta, lo lleva en el alma. Le gusta más que jugar, le gusta más que todo. Y sabe muchísimo. Entonces, más que ayudarlo, lo acompañé y aprendí un montón. Me vino muy bien. ¿A quién se le ocurrió la idea de armar pistas en el living de tu casa? A los tres. Vivíamos en un departamento y jugábamos con las cajitas de cassette. Y bueno, siempre, muchas veces ganaba Leo porque hacía manopla. ¿Ah, en serio? Sí, era el más tramposo de los tres. ¿Y quién diseñaba los circuitos? No sé, no me acuerdo, yo era re chiquitito. ¿O era con las baldosas nomás? No, 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 no. Era, no, tenía alfombra en el living y no me acuerdo qué poníamos. ¿Te pintaban la alfombra a tu hija? No, poníamos cosas para marcar la curva. No, no, y después de ahí desarmábamos la pista y a jugar a la pelota en el living. ¿Cómo eran las siestas de los tres pernías? De, de, las, las, la hora de la siesta. Sí. Y había que hacer silencio porque el Tano muchas veces iba a dormir. Por suerte vivíamos en una quinta muy grande y allá andábamos cindeando todo el día, jugando al fútbol o haciendo chozas o haciendo maldades, cazando. Nos criamos en Tandil al aire libre casi todos los días y era divertido. ¿Eran muy traviesos? Yo no tanto. Yo creo que al ser el más chiquito era más miedoso, pero porque los veía hacer estos dos locos todo lo que hacían. Nada, tirarnos de los pinos y, o sea, los pinos, viste, que son en forma de cono. Sí. Y estos locos se tiraban, se subían a la punta y se tiraban por la punta de las ramas e iban cayendo. Abajo armábamos con todas las cosas, las pajitas esas que caían de los pinos, colchones y caían al colchón ese. ¡Plum! Y yo veía todo eso y decía, estos están locos. Bueno, sigo con los personajes que van apareciendo. Dale. Mirá este. Hola, Walter. Hola, Marian. Bueno, con Marian tenemos un montón de anécdotas porque nos vinimos juntos de chiquito de Tandil a jugar en Independiente de Buenos Aires y de ahí en adelante nuestra vida siempre estuvimos cerca. Así que voy a contar una que la gente tiene que saber que Marian está corriendo de casualidad porque un día le pegué un tiro en la mano. Bueno, estábamos en la quinta en Tandil, nos quedamos solos y obviamente nos tenían prohibido agarrar el aire comprimido, mi vieja y mi viejo. Y cuando nos quedamos solos lo encontramos, lo buscamos, lo encontramos y fuimos a cazar, cazar pajaritos. Y una de esas abajo de un pino veo una lata de dulce batata y le digo a Marian, alcanzame la lata si la usamos como tiro al blanco y le tiramos la lata. Y cuando la fue a buscar lo quise asustar pegándole a la lata y cuando la fue a agarrar en vez de pegar la lata le pegué a la mano. Le pegué en el dedo y Marian salió corriendo y se tocaba la espalda y claro que se dejaba sangre en la remera y yo me desesperé y lo corría de atrás hasta que un momento no paraba de correr y me puteaba y corría y le digo pará porque te pego otro tiro. Estábamos re locos. Y bueno nada, por suerte era aire comprimido y el loco se agarró la moto y se fue al hospital y ahí lo curaron. Pero bueno, por suerte conservó las dos manos y hoy en día pude correr en alto. Sí, y hacer laterales. Y hacer laterales. Sí, tal cual, como la contó Leo. En el momento nada, sentí un latigazo. Sentí que alguien disparó y un latigazo en la mano y cuando me miré tenía la mano así hinchada. Y este loco siguió cazando y yo agarré la motito, tenía una onda DAX y manejando como podía me fui al hospital a ver si no tenía la munición adentro. No la tenía obviamente porque era, es balín y como me pegó en el hueso, me entró. Por eso te hablaba de la complicidad con tus hermanos hace un rato. Sí, sí. Por ahí con Leo compartimos, como dijo él, compartimos, vivimos mucho tiempo juntos y compartimos un montón de cosas. Entonces, siempre tenés, nos amamos los seis por igual, pero tenés más complicidad con uno que con otro. Y con Leo somos, es el que más cerca tengo en edad y compartimos muchas cosas. Claro, ustedes llevan un año y medio, ¿no? Sí, con Leo un año y medio. Te voy a mostrar una foto, que no sé si la viste alguna vez. Papá nos marcó claramente por dónde era el camino. Todo lo que, mirá, eso de ser balcarce cuando ganó. Significa un ejemplo de vida, de cómo hay que hacer las cosas para llegar a los objetivos. Y no lo marcó ni diciéndolo, ni retándonos. Lo marcó haciendo las cosas que tenía que hacer. Y nosotros lo vimos, lo vimos sacrificarse, lo vimos dejarlo todo en cada cosa que hacía. Y previo a esta nota hablábamos de que ahora juega al Villar. Y para jugar bien al Villar se compró una mesa de Villar y practica en su casa horas y horas porque quiere ser el mejor. Entonces, nada, cuando vos ves eso, es cuestión de copiarlo. Y siendo lo que fue él, porque en Boca claramente, junto ahora con el Negro y Barra, fueron los dos mejores laterales de la historia de Boca. Jugó en la selección argentina. Y en automovilismo llegó a ser, a pelear un campeonato. Entonces, nos dejó el ejemplo de que con sacrificio y por el camino correcto se llega a donde crees. El jefe de todos ustedes. El jefe de todos nosotros. Y nosotros, siempre medio en broma, medio en serio, decimos que nosotros copiamos lo que él hizo. Porque en realidad él es de una familia muy humilde, muy, muy humilde, que se le dio por jugar al fútbol y llegó hasta donde llegó. Y después se le dio por correr en auto. Él de chico andaba a caballo y nada que ver. Nosotros, qué sé yo, nosotros nos criamos con un padre futbolista que después se hizo automovilista. Entonces, es más lógico que nos volquemos a eso. ¿Por qué te quería mostrar esta foto? Porque en definitiva hay un hilo conductor en todos ustedes. Sí, sin duda. Hay un hilo conductor, más allá del apellido Pernía, los tres varones jugaron a la pelota y dos de los tres se volcaron a los autos. Sí, sí. Pero es lo que te decía antes. Por ahí un poco nosotros nos apasionamos de lo que hacía papá. Es más lógico que eso pase. Suele pasar en muchos casos. Ahora están llegando un montón de hijos de ex compañeros míos que están debutando en primera. Y es más normal. Lo loco es lo que hizo él. Y el hilo conductor, sin duda, que más que nada, como te decía antes, copiando el esfuerzo que él hacía en cada momento para llegar a donde llegó. Vos disfrutás mucho de tus logros, este, o cuando te toca terminar una carrera y subir un podio, pero también te noto que disfrutás mucho del éxito de tu hermano. Sí. Que lo tomás como propio. Y ahora me imagino que hasta el de tu sobrino. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Es, te diría que es más gratificante que el propio. Yo vi, a ver, la gente por ahí ve el deportista ya consagrado. Y no ve todo el esfuerzo que hay detrás de ese deportista, ¿no? Yo, a mi papá no lo vi hacer el esfuerzo. Ya cuando yo nací, jugaba en primera y después corría en auto, veía el esfuerzo que hacía para correr en auto. Pero a Leo lo vi, lo vi endeudarse dos o tres años convencido de que él era muy bueno y de que podía llegar muy lejos en el automovilismo. Y lo logró. Y después estuvo dos o tres años para poder devolver todo ese dinero y después recién empezó a ganar plata. Entonces, cuando ves a dónde llegó con el esfuerzo que lo hizo, es impresionante. Después podrás decir, bueno, tuvo una cuota de suerte porque apareció Víctor Rosso en su momento y le dije, bueno, sí, tuvo la cuota de suerte, pero estaba preparado para aprovecharla y la aprovechó. ¿El museo de camisetas en tu casa es muy grande? De mi viejo no tenemos nada. ¿En serio? Sí, se las rompimos todas cuando éramos chicos. El Tano nos dejaba usar las camisetas y se las gastamos. Lamentablemente no tenemos, me hubiera encantado. Puede haber alguna ahí colgada. O sea, yo no tengo tantas, pero las que tengo las guardo como un tesoro y me gustan mucho. ¿Ibas vos a cambiar o venía alguno y te decía, Pernilla, ¿me cambiás? Me pasó poco, me pasó poco. Me pasó más que nada cuando ya estaba en el Atlético de Madrid o cuando jugué en la selección española, que por ahí venga un equipo menor y te pida la camiseta. Ahí, por ejemplo, bueno, estas deben ser las más preciadas. Sí, sin duda. Tengo una que es un poquito más, que es la mía de la selección española con la firma de todos mis compañeros. Que esa la pongo por delante de esas tres, pero más que nada por lo que significó para mí poder... ¿Esta? Claro, poder jugar un mundial. Esa camiseta es única. ¿Esta la tenés enmarcada? Sí, sí. Está enmarcada con la firma de todos mis compañeros. A ver, hoy pasaron casi 20 años. ¿Imaginaste jugar un mundial o no? No. No. No, no. Ese chico que venía con el bolsito de Tandil. Sí, no. No, porque vos cuando vas jugando te vas viendo más o menos para qué estás, los objetivos que podés ir cumpliendo. Yo era de ponerme objetivos más a corto plazo, que pueda ir alcanzándolos para no bajonearme. Primero fue debutar en primera, me costó un montón debutar en primera por un montón de cuestiones y porque tuve lesiones y me costó. Una vez que debuté en primera era mantenerte en primera porque estaba en independiente, nada más y nada menos que en independiente. Ahí está, mirá, justo. Y después, bueno, te vas poniendo objetivos cada vez más altos. Cuando se me dio la oportunidad de ir a jugar a Europa, siempre era dar un paso para adelante y después sostenerlo o mejorarlo. Y, bueno, tuve la suerte de poder hacerlo. Bueno, ahora, dentro de esta estructura del fútbol, el fútbol te lleva a tener que enfrentar a el mejor. Esa bestia. Que hoy sigue siendo una bestia. Pero digo, él se tiraba por tu lado. Sí, en esa época sí. Se tiraba por tu lado porque jugaba de win o de extremo, como se lo llama ahora. A la noche o la noche previa, ¿vos decías cómo lo agarro o no? Sí, toda la semana. Toda la semana. He preparado partidos contra el Barcelona, un montón de partidos contra el Barcelona, porque lo enfrenté un montón de veces, lo enfrentamos un montón de veces. Y los técnicos mismos tenían un montón de dudas. Porque ese Barcelona encima era... Sí, yo me dedico a marcar a Messi. O sea, le pongo tres hombres a Messi. Y te lo gana Iniesta, te lo gana Xavi, te lo gana Villa, de todo. Te lo gana cualquiera. Entonces, era difícil. Muy difícil jugar contra ese equipo. Y encima que tenía este animal que si él estaba bien, no había manera. El día del famoso firulete. Sí. ¿Sentiste que te dejó en ridículo? No, en el momento... Lo digo, para, en el buen sentido, lo digo. No, 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 no. No, porque... Sí, me había dado cuenta que... O sea, no me había dado cuenta que me había hecho, que me había gambeteado... Había sido una gambeta que después la hice un montón de veces, por lo que vi un montón de compactos ya. Y la anécdota estuvo buena porque yo... Sí, a mí me quedó grabado lo que me dijo mi señora cuando llegué a casa, que me preguntó qué te hizo Messi. Y me acordé de la jugada. Ese día Leo hizo, creo que hizo tres goles, dos o tres goles, fue la figura, salió ovacionado por la gente del Atlético de Madrid. Era una cosa increíble. Y más pasa el tiempo, menos me molesta que saber que ahí, bueno, ahí me gambeteó, me dejó en ridículo, ¿no? No, porque es lo que es, es un animal, es un animal, no es que me lo hizo a mí, me lo hizo a mí, se lo hizo a Roberto Carlos, se lo hizo a un montón de jugadores que... Porque a ver, vos sos parte de una generación que, decís, preparé el partido, así como vos, los laterales izquierdos se deben haber preparado para enfrentarlo. Y decís, ah, de esta manera lo controlo, viendo videos en YouTube o viendo videos que el entrenador le daba. Y después te hacía cosas que se dio donde las sacó. Bueno, esa jugada es una jugada típica de que hace lo contrario a lo que todo el mundo decía, de que sale para adentro. Amagó para adentro y salió para afuera. Entonces, yo creo que es el único extraterrestre que actúa de acuerdo a lo que hace el defensor, que es imposible, era imposible hasta que él lo logró. Bueno, decime, olvídate de Messi, como decís vos, un extraterrestre, el terrenal más complicado que tuviste que enfrentar. No, un montón, un montón porque en la Liga Española... Decís, con este soñé toda la semana. No, no tuve, no tuve ninguno que digas, uff, este partido me comí un baile con tal jugador. ¿Y a quién no te gustaba enfrentar? No me gustaban los futbolistas que enfrentar a los que juegan fácil, a los que llegan al fondo y tiran al centro, son rápidos y que encima cuando la pierden te corren y te marcan. Yo siempre cuento que el hueso Galetti era uno de esos futbolistas. Luciano. Luciano Galetti, después lo tuve de compañero, pero marcarlo a él era un sufrimiento porque era rapidísimo y no te daba tiempo a robarle la pelota porque era vivo para jugar, entonces siempre recibía solo, controlaba y tiraba al centro, o te la tiraba larga y te ganaba por la velocidad. Entonces, eran los futbolistas que a mí me complicaban más. Decime, ¿y de esos nueves que se iban para el costado, quién? Ronaldo. No, Cristiano. El gordo. El gordo. El gordo Ronaldo. O fenómeno. O fenómeno, sí, tal cual. Era de esos futbolistas que vos decías, uy, qué bien estoy jugando hoy, lo anticipé, le gané de arriba. No me pasó una vez y terminaba el partido y había metido dos goles y no sabías ni cuándo. Entonces, era un jugador que corría lo justo y necesario, cuando corría era gol. Ahí veíamos la camiseta de Zidane, que parecía lento. Sí, no, pero era grandote. No, no, pero parecía, ¿viste? Parecía lento en su movimiento. Y sin embargo... No, no, hacía todo a una velocidad terrible. Son futbolistas que los ves y parece fácil jugar al fútbol, como Iniesta. Vos lo ves a él y lo veías a Zidane y decís, che, qué fácil que es parar una pelota cuando viene de aire allá arriba y dejarla donde vos querés. Y no, es dificilísimo. Lo que pasa es que, bueno... Queda claro en el famoso gol en la final de la Champions, ¿no? Exacto. Que la agarra de arriba y la termina colgando. Exacto, exacto. Lo hacen fácil. Por eso son los mejores que quedan en la historia. Hacen fácil lo difícil. Mercedes-Benz. Descargá la nueva app Pumapris y aprovechá 10% de descuento todos los miércoles en el combustible que vos elijas. Pumapris, la única app que te hace descuento cargando super. Y seguís sumando puntos para canjear por más descuentos. Más cargas, más sumás, más ahorrás. Pumapris. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. R.U.S. Seguros para cambiar. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mirá, muchos amigos tenés. O pocos. No, pocos. Pocos. Creo que este que va a hablar ahora es tu mejor amigo. Hola, Tano querido. Sí. Bueno, ya sé que estás bien porque estuvimos hace unos días juntos. La verdad que aprovecho también para agradecerte por el otro día invitarme a la carrera. Para mí fue un día inolvidable. Siempre que puedo sabes que te acompaño. Y haber estado en la alargada fue algo realmente fascinante. Y aprovecho para felicitarte. Realmente nunca quizás te lo dije, pero seguir viéndote triunfar en el deporte profesional, algo que tanto amamos, a mí me llena completamente de orgullo. Sabes lo que te quiero a vos y a toda tu familia. Eso nunca te olvides. Bueno, me piden una anécdota o algo que realmente recuerde y ya me empiezo a reír un poco. Le puedes contar quizás como cuando éramos chicos con Lionel en el departamento, ahí en Devoto, cuando salías del locutorio, que hacíamos los campeonatos de a ver quién comía más sorrentinos de tu vieja, nuestra querida Olga, que aprovecho para mandarle un beso. Así que puedes contarle eso y puedes contarle al final quién es el campeón. Ganó Leo. Nada, yo comía poco, pero mi hermano Gastón era una bestia. Y creo que se había comido 19 sorrentinos de jamón y queso. Y Leo, así como lo ve sonriendo, yo le digo amargo porque no se ríe nunca. Es un chico, yo lo quiero, es un hermano para mí. Desde los 16 años que coincidimos en Independiente y nunca más nos separamos. Después volvimos a coincidir en el Atlético de Madrid. Y dice, yo le voy a ganar a tu hermano. Y le ganó. Cuando llegó a 19 se comió medio más y casi vomita. Pero le ganó. Así que nada, tiene el récord. 19 sorrentinos y medio. Bueno, él nombra a Olga. Olga, mami. De la que todavía no hablamos. Sí. Y claramente hoy hablamos del hilo conductor de papá. Y es otro hilo conductor. Mami llevó adelante de la casa. Porque papi no estaba nunca. Estaba todo el día en el taller. Bueno, primero entrenando en el fútbol y concentrando. Entrenando, concentrando y viajando. Exacto. Y en esa época se concentraba mucho. Porque concentraban dos días antes. Y después en el taller menos estaba. Porque estaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche metido adentro del auto de carrera. Y los fines de semana se iba a la carrera. Entonces, mami fue claramente nuestra salvación. La que sacrificó toda su vida para poder criarnos a nosotros. Mirá cómo Leo se acuerda. Más allá del campeonato de sorrentinos, ¿no? De tu vieja cocinando. De mamá. Sí. Es que mami cocinaba mientras cortaba el pasto y lavaba la... Y pasaba al barrifondo de la pileta. Era una cosa... Era pasturuzú. Por ahí, no sé... Me recuerdo verla bajarse del tractor corriendo y decirle, Mami, ¿dónde vas? No, tengo que dar vuelta a la milanesa. Y estaba cortando el pasto en la quinta. Y nosotros jugando a la pelota. O sea, nosotros no teníamos perdón de Dios, pero bueno. Mami era así. Mami siempre dijo que ella prefería vernos feliz y que nosotros disfrutemos. Y a ella no le molestaba hacer las cosas. Seguramente sí, pero prefería vernos felices a nosotros. Reciente dije, cuando te nombré a Vicente, te decía el jefe. Esa jefa. No, es mal. La jefa, sí, mal. No, no, nos daba. Cuando nos tenía que dar, nos daba bien, ¿no? No, ya para que nos dé teníamos que... Nada, alguno ya estaba sangrando porque nos agarrábamos a piña bastante seguido. ¿Entre los tres? Sí. Gastón y yo no, porque había mucha diferencia. No era una pelea. ¿Vos con Leonel? Era un TC contra un 128. Leonel y yo nos agarrábamos más. Y Leo y Gastón también estaban... Ellos también se llevan un año y poquito. Pero bueno, siempre... Siempre, digamos, nosotros nos podíamos agarrar a piña, pero si llegaba a venir uno de afuera a hacerle algo a uno de nosotros... Ahí se abroquelaba. No, le comíamos el hígado, olvídate. Sí. Y después había códigos. Ponerle, no valía pegar con la mano cerrada. Y los respetábamos, ¿eh? Ah, ¿sí? Los respetábamos. Sí, una sola vez yo me salté el código y le pegué a mi hermano Leo con la mano cerrada y se agarró una calentura. Así como él te hizo la de la lata de... Que contó con el balín. Sí. ¿Vos también le hiciste así medio pesado alguna vez? No, no. No. No, yo era más tranquilo. Yo era, como te dije al principio de la nota, era... A mí me asustaron estos dos. Era... Andaban todo el día a fondo en las motos, todo el día a fondo en los autos, volcaban el auto. Leo volcó un 147, Gastón creo que chocó un R12. No, eran un desastre los dos. Vamos a suponer que en lugar de estar vos y yo, están los dos Mariano Pernia. ¿Qué se dirían? Yo creo que el piloto le diría al futbolista por qué no jugó unos años más. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por ahí, en el momento cansado, un poco de cansancio, también me tuve que operar a los 34 años de una hernia inguinal. Tomé la decisión de retirarme. Y creo que el piloto le diría eso. ¿Por qué no jugás unos añitos más y, total, para correr siempre vas a tener tiempo? ¿Y al revés? ¿El futbolista qué le diría al piloto hoy? No, nada, nada. Trataría de explicarle que lo que vivió en el fútbol, en el manejo de la presión, de los nervios y todas esas situaciones, le iban a venir bien en el automovilismo y es así, es tal cual. O sea, si me hubiera tenido que dar un consejo previo a subir un auto de carrera, ahora con el paso del tiempo me doy cuenta que esas situaciones, límites en el automovilismo me ayudó mucho el fútbol, el haber estado bajo presiones similares a poder manejarlo. ¿Sin el fútbol a lo mejor la hubieses pasado de otra manera? Y sin el fútbol no sé dónde estaría, no sé. No sé qué hubiera sido si no hubiera sido futbolista, porque es difícil la vida cuando no haces lo que te apasiona. No hice nunca algo que no me apasione. Entonces fui un afortunado toda mi vida. ¿Ustedes son todos animales competitivos? Sí, sí, como la mayoría de las personas, pero yo creo que nosotros lo que tenemos es... O sea, el objetivo es hacerlo lo mejor que pueda, no dejar nada librado al azar. Que yo me acueste a dormir y diga, mira, esta carrera me fue mal. Pero me fue mal porque no la preparé como la tenía que preparar, no me acosté temprano, salí de joda en vez de acostarme temprano. Entonces, si eso me pasase y tuviera un mal resultado, no me lo perdonaría. Entonces, yo siempre duermo tranquilo con que di lo mejor y que hay mejores. En la vida te encontrás con gente mejor y con otras personas que tienen mejor resultado. Hagamos de cuenta que está sentado acá con vos José Vicente Pernillo. ¿Qué le dirías? ¿Altano? Altano. Gracias. Gracias por, como te dije antes, por marcarnos, Miraltano, por marcarnos el camino, por enseñarnos con su ejemplo por dónde hay que ir y darnos los valores de la vida que teníamos que tener. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí, muy bien. Bueno, gracias por venir. No, de nada. Muy buena la nota. Cualquiera de carrera. Vichicumbo. Los Sorrentinos de la Vieja. Tandil. Los dos nacimientos de mis hijos. Tandil. 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 Gracias por ver el video.